a ver yo creo que ya estamos en vivo si ya estamos en vivo en youtube aquí vamos a compartir esta pantalla para hacerla vamos a sacar la lista que ahora mismo somos 30 aquí vamos a sacar la lista vamos a compartir pantalla se ve allá aquí dice que somos what 35 ah ya pensé que decía 40 y pico ok estamos bien somos 35 tengo aquí 32 33 faltarían 2 bueno ok nuestro trabajo me ven ahí todos aquí está la esta es la clave del del classroom que estamos utilizando por los que están perdidos de la vida esa es la clave para entrar al classroom de aquí nosotros vamos a ver entonces bueno con 33 estamos bien faltarían 2 o sea un 2% del grupo vamos a ver aquí aquí están los compañeros ustedes ahí aquí está la lista de calificaciones ustedes suben sus trabajos aquí ok vamos a ver sólo vamos a tener un solo trabajo vamos a abrirlo ok falta uno nada más pase los 35 pues este pdf se los voy a dejar para que lo puedan tener allá como ejemplo de cómo se va a entregar esto se escucha bien allá todo bien ven allá bien lo que estoy poniendo en pantalla y profesor ok bueno nosotros tenemos dos semanas a partir de esta semana y la otra para hacer este proyecto este proyecto tenía que ser por empresas tenía que ser una empresa con la cual ustedes iban a practicar la parte de diseño gráfico pero por ende no se va a poder porque estamos en pandemia y va a ser un poco complicado y lo que es el seguro y todo eso va a ser demasiado y vamos entonces se van a atrasar por eso se hizo una reunión entre los profesores que hemos dado estas materias y y entonces decidimos entonces hacer un proyecto al cual podamos manejar que sea de algo dentro de la universidad pero vende como si fuera un proyecto profesional de una empresa en este caso nosotros vamos a hacer la publicidad y mercadeo de una empresa en sí nosotros vamos a trabajar lo que sería yo sería lo que es más que su profesor su jefe en este proyecto al cual tienen que hacerlo bien ok porque en verdad la mayoría que está conmigo sabe que yo trabajo con calidad no me gustan cosas mal hechas y tratar de que lo que han desarrollado en todos estos tres años y casi y dando clases se vea ya ok y hoy en día que tenemos que trabajar la parte digital sea su fuerte porque en verdad nosotros somos en la parte digital tenemos que ser mucho mejores que otras personas que no saben manejar esto y nosotros tenemos que ya tener esa calidad en nuestro trabajo que el proyecto que consiste nosotros decidimos que vamos a hacer un trabajo para lo que sería la admisión de la facultad de arquitectura que nos contrataría para hacer el refrescamiento y sus proyectos de admisión su manera vamos a ver esto sería como sus debilidades ok nosotros buscamos una algo que se llama foda que eso sería sus fuerzas sus debilidades en este caso de esa parte de lo que es la admisión de la universidad y en la parte de arquitectura más su manera de promocionar las diferentes carreras y sus diferentes campos laborales les se tienen que actualizar en toda en todo lo que en lo que respecta al a estos momentos que no se está manejando apropiadamente se puede mejorar mucho más en la parte más de publicidad porque en la parte integral ya es otra cosa se nos ha encargado entonces un proyecto al cual sería vamos a crear un logotipo o un imagotipo para este proyecto se creará un vídeo de 30 segundos para redes un vídeo para youtube con voz en off promocionando las carreras nuevo flyer de las diferentes carreras para redes sociales y para impresión folletos corporativos de todas las carreras trípticos también y gifs publicitarios pueden ser en photoshop o en after de 9 segundos nuestra base en esto va a ser que tenemos que trabajar en grupo para lograr eso somos 35 ok para trabajar esto y poder entregarlo como se debe vamos a ver cómo se entregaría el proyecto este para la para las oficinas de admisión cada estudiante tendría que subir a su plataforma del classroom su trabajo en pdf ok sería su portada con sus logos tal cual como lo están viendo aquí en universidad de panamá facultad arquitectura y diseño escuelas diseño gráfico informe final de práctica supervisada profesor máximo laia estudiante nombre cédula al grupo que pertenece y la fecha ok por supuesto ese es viejo del año pasado así que tienen que cambiarlo para esta fecha automáticamente lo que sería vendría lo que es el índice que ven que vendría haciendo esa parte vamos a tener importantes puntos que vamos a tratar que sería la introducción generalidades de la empresa diario de la empresa misión y visión historia vamos a quitar esto de diario de la empresa solo vamos a la misión y visión misión y visión historia misión y visión historia funciones realizadas a las cuales van a trabajar proyectos o trabajo o trabajos realizados programas utilizados su conclusión su recomendación y su anexo tal cual como lo están viendo ahí por eso lo estamos enseñando para que no no haya errores en cosas que nos que digan después que no se dijeron ok claro cada uno su página donde va donde está no ok comenzamos en la parte de la introducción por supuesto esto se lo dejé de ejemplo tienen que escribirlo de sus palabras no se vayan a copiar ahora hacer un copy page díganlo con sus palabras que no sean solo cuatro líneas por favor ahí le dejamos una muestra esta práctica laboral supervisada tiene como primer objetivo instruirnos nos enseña a desempeñarnos en el ámbito laboral por ello tal tal lo vas a desarrollar lo pueden desarrollar entonces entramos a lo que sería las generalidades de la empresa en este caso tenemos lo que es la universidad de Panamá sus generalidades o sea donde sale cuando nació fechas históricas aquí dejé el link de todas maneras de la historia de la universidad aquí está claro por supuesto diseño gráfico en todas las páginas no puede no me van a dejar esta cosa en Word ok automáticamente voy a bajar punto del que me entrega un proyecto que se le ve que fue pegado en Word ok por favor un diseño con diseño los objetivos de la universidad esto lo pueden utilizar en una sola la misión y visión de la universidad de Panamá porque todavía viene la parte de admisión aquí está lo que es admisión aquí es el link también esta es la de admisión aquí está lo que es la página de admisión de ellos eh bienvenido tal 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 cosa dirección de admisión de ok todo lo que tiene eh fue formado para los estudiantes tal tal aquí está su eh admisión el objetivo de ella ok en esto eh aquí tiene la parte también de la misión y visión de admisión dirección general de ellos para esto seguimos entonces aquí viene lo que serían funciones realizadas jerarquía en las letras por favor ya nosotros hemos dado tipografía creo yo no sé con quién dieron un foto eh tipografía pero siempre tiene que haber jerarquía en las letras y cómo vayas a trabajarlas funciones realizadas fueron dos semanas en las que pueden emplear todos los aprendidos durante mis tres años universitarios fue una grata experiencia tal 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 sus funciones que se asignaron proponer recomendaciones de mejoras para la página web crearon una campaña en displays aumenta tráfico de sitio web artes en flyer ejemplos no cada uno va a encargarse de esa parte proyectos o trabajos realizados ok igual aquí jerarquía lo pueden trabajar en en ilustrador como lo pueden trabajar en in design en design eh también lo pueden trabajar también lo pueden trabajar a mí me encantan más en design para trabajar pero ilustradores también así que cualquiera de los dos proyectos o trabajos realizados aquí en este en este pedazo tal vez salgan dos hojas depende aquí van a poner cada fecha que se trabajaron ok desde el día uno o sea el día de hoy que se habló no hoy miércoles 20 tal 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 se habló con el profesor se dieron las pautas que íbamos a realizar eh mañana tenemos clase de nuevo verdad aló aló si profesor si profesor entonces esto es como una bella correcta exactamente todo lo que lo que tú hiciste en el en esto el mañana mañana que estamos mañana lo ponen también jueves 21 hicimos los grupos ya decidimos quiénes son los que van a desencargarse de tal cosa y a mí me tocó tal pedazo ok y así se va viernes tal sábado si trabaja este sábado el lunes viene el martes viene miércoles jueves hasta el viernes ok programas utilizados aquí pones todos los programas que utilizaste para trabajar esto ok este es un ejemplo a recuérdense que esto tiene que llevar unas dimensiones saben de eso no no tengo que decirlo si tengo que decirlo como las que se usan en in design profesor si pero esperense que yo lo tengo aquí que 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 practica la hora de supervisar aquí está aquí te dice todo miren aquí está orientación esto se lo enviaron ya o se lo envió no lo podía por favor aquí está presentación externa portada, bueno por supuesto esto es portada y contraportada, cartulina fina amarilla eso no va porque no se va a poder al menos que pongas una estudiantes han hecho es que ponen una hoja en blanco perdón una hoja en amarillo y le ponen los logos y eso también puede ser engargolado por supuesto que no va a ser texto lo que viene con la informe, practica la supervisada nombre estudiante, número de tal 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 grupo fecha, tamaño, orientación vertical tipo areal, 12 puntos regular interlineado 1.5 cantidad de páginas máximo 25 páginas documento B, acompañar el informe termino de periodo de práctica elaborar eso bueno esta parte por supuesto que eso lo tenemos que que ver esto yo lo hago porque no va a ser no va a ser igual esta parte porque eso lo tengo esto en vez de ser firmado y eso sería el proyecto que van a enviarme al al classroom ok seguimos vamos a ver si acá hay preguntas de algo en en youtube no hay nadie acá en youtube seguimos conclusión viene lo que serían las conclusiones al final de este informe nos permite llegar a las siguientes conclusiones realizar un trabajo con futuro me ayudaría a tal tal cosa práctica con sus palabras por amor a dios esto es de otra persona no plagien recomendaciones bueno en esta parte se desahogan pero no se desahogan no se desahoguen tanto ok y aquí serían los anexos en que trabajaste aquí tú pones esto solo puse las imágenes más o menos de lo que se trabajaron cada 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 proyecto ven al cual se trabajó este proyecto de de esta universidad me encantó me encantó se ve como fresca el 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 trabajo me gustó me gustó se ve como fresco no como que he visto otras cosas en internet ahora hablamos de eso estos son ejemplos como son las entregas ok no van a hacer una sola hojita y que solo hice esto ok tienes que estar metido al menos en en dos que tres proyectos en esto ok si puedes más las cosas que estén metidos en esto ok vamos a verlo ya presentamos como se va a hacer la entrega esto como es y vimos lo que vamos a trabajar ahora vamos a ver con que que tenemos físicamente trabajado de esto ok vamos a ver vamos a buscar profe yo tengo una pregunta dime como la bitácora es de todos los días tenemos que poner una bitácora de todo o solamente una bitácora de cada uno cada uno cada uno porque acuérdate que tú vas a entregar tu proyecto aparte cada uno va a entregar su proyecto aparte si está incluido o que trabajaste ese día con tales personas ponlo ahí oye el internet está lentito lentito voy a quitar el ok aquí tenemos lo que es la universidad de panamá aquí se van a ver varios estudiantes que dieron conmigo mírense ahí y ahí hay otros aquí está la parte que nos interesa que es la parte de oferta académica los planes de estudios y aquí está la parte de arquitectura hay cosas aquí que yo les voy a dar está muy básico nosotros en verdad nosotros no vamos a ver nada de de aquí porque no se puede tocar pero si tenemos que manipular lo que sería para lo que se para lo que se le entrega a los estudiantes hoy en día ok digitalmente porque esto viene así vamos a ver vamos a ver de arquitectura aquí te dice el objetivo de la carrera la duración los turnos detalles los requisitos campos laborales aquí están los planes de estudios los requisitos las equivalencias para la para las carreras igual diseño gráfico esto cualquier persona que entre y quiera meterse a la universidad de panamá lo ven y se da cuenta de lo de lo que está presentando la carrera de diseño gráfico ven objetivo de la carrera duración licenciatura cuatro años técnico tres años o sea ya ustedes se puede decir que terminan esto y pueden sacar su técnico en lo que es el diseño gráfico talleres requisitos ingresos campos laborales actualizaciones tal cosa plan de estudio este es el plan de estudio los requisitos ven es basiquito pero ok aquí es verdad que lo ven pero nosotros necesitamos cuando van a preguntar sobre las carreras a la universidad de panamá le dan este folleto le daban este folleto chiquitito vamos a buscarlo vamos a ver si este es el folleto que le daban es un plegable estas son las partes de ofertas académicas que daba así esto es en la parte ven todo lo que vamos a abrir el otro con esto contamos esto es lo único con lo que contamos en la universidad no hay más nada vamos a decir si llega una persona a la facultad de arquitectura y va a preguntar este es el folleto que te dan ok no te no hay más nada que te pueda te puedan brindar ok y nosotros nuestro trabajo al cual fuimos contratados es que esto se convierta en algo más ok en que más bueno ya vimos que esto se puede decir que es como unos brochures que aquí están tenemos que hacer un folleto corporativo hay cantidades de folletos corporativos que podemos que podemos ver mucho mejores de lo que son estos para mejorar el diseño recuerden que la la universidad para cada color cada facultad tiene un color en nuestro caso nuestra facultad el color es el amarillo ok este amarillo ok para trabajarlo cuando se gradúen le van a dar una cinta de este color cada facultad tiene su su cinta nosotros trabajamos con la amarilla por eso pero en sí sería bueno como que para la parte de admisión manejarnos en esto cada uno y vimos que cada carrera tiene un color fíjense esa parte ya que nos la dieron podemos trabajar en ella porque no hay mucho no hay mucho donde agarrarse tenemos que hacerlo todo de cero tengo páginas lo cual tenemos que ver los brochures que se van a hacer los videos que se van a hacer los gifs que se van a hacer estos son todos los puntos a los cuales tenemos que llegar que se van a hacer estos son los puntos a los cuales tenemos que llegar como vimos no tienen logo ni nada que pueda decirse que los represente como la facultad este es el logo de la facultad pero vende no hay más nada así que se puede decir que tengamos como acá como lo que sea admisión o sea no tenemos nada así que vamos a crearlo aquí están las licenciaturas aquí está la oficina los números si ven ellos no tienen más nada que la página web para esto no tienen redes sociales en verdad no tienen redes sociales no tienen página no tienen canal de youtube o sea es como unos en blanco que puedes trabajar lo que tú quieras en él porque nada se ha hecho ok nada se ha hecho para trabajar en lo que es más marketing más bien no en la parte académica la parte académica si se ha hecho pero vamos a hablar estamos hablando en la parte de publicidad y marketing de 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 esta empresa vamos a hablarlo así como una empresa ok los videos de 30 segundos nosotros podemos sacar en varios lugares hay yo tengo canales de videos gratis que podemos sacar videos para crearlos y tendríamos que ver este lugar me da videos dependiendo de lo que estoy buscando yo tengo otro también yo tengo otro también estos te dan también videos que lo pueden descargar también se pueden editar ok solo hay que buscar si no tendremos que hacerlos cortos tienen que ser no tiene que ser tampoco pueden hacerlos también ustedes ustedes mismos tienen cámaras así que ustedes también pueden hacerlo así que no hay problema en eso si tienen las cámaras solo se un grupo se carga en la parte de videos en la parte multimedia y otro se carga en la parte de producción en gráficos y van dividiéndolo de esta manera para que podamos ver diferentes tipos y todo se vaya uniendo a la parte cuando se va a entregar claro los videos se van a cargar no todos van a cargar los videos si no podemos ver los grupos que son el grupo que es me pone alguien que vaya a cargar los videos y listo ok eso si le hacen captura a los videos le hacen una captura para poner aquí en los anexos se hizo este video tal y tal cosa ok para trabajar los videos los GIF hay GIF publicitarios los GIF publicitarios son súper fáciles y llegan donde tiene que ser miren este este fue este es en Photoshop este es de Orange ya cuando nosotros tenemos un proyecto nosotros podemos manipularlo mucho más para trabajar casi los GIFs son cortos nunca son tan largos para eso folletos ya aquí en folleto más profesional este es un folleto más profesional al cual vamos a hablar mucho más lo que sería los trabajos cómo se entregarían estos son folletos corporativos ven donde se hablan de las carreras se habla de con imágenes con fotos esto es un folleto corporativo ya cuando hablamos de de tríptico son más como para para presentarlos o brochure que serían estos básicos al cual hablan las carreras rápidas es tal cual el tríptico es como tal cual este que fue hecho esto se puede decir que es un un tríptico básico de lo que se hizo es un brochure pues más bien no es un tríptico es un brochure de lo que se hizo pueden hacer brochure o pueden ser tríptico es muy parecido todo solo que bueno hay gente y hay gente los flyer por supuesto hay que crear los flyer los flyer los flyer si se van a trabajar para redes sociales y como para y para impresión ok las busquen las dimensiones de un flyer cuáles son para trabajar impresión y para redes sociales ok por supuesto el video para youtube en voz en off este pueden utilizar lo que se le dio aquí esto los objetivos de la carrera duración esto mismo que está aquí lo pueden utilizar no tienen que estar pensando en en qué qué vamos a hablar ok esto se puede poner la voz en off hablando rápido lo que que son los puntos pueden cortar los puntos dependiendo tan 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 y y cada carrera por ejemplo yo tengo una pregunta dígame cuando tienes que decir la parte de video 30 segundos no 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 parece ah no ya creo que ya lo ya lo dijo es que estaba pensando que como hacíamos para poder mostrarlo de las carreras con el voz en off este es como este es como un publicitario ah ok este es como un publicitario está preparado para la carrera de admisión comienzan tal fecha nuestras carreras son tal 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 los esperamos pues vamos a dar en 60 segundos creo que para que lo tengan pues por eso los logos tienen cada una de las carreras que tiene admisión panamá o sea piensenlo como solo como es un troque próximamente no estará entrando para las carreras yo creo que ya hablé todos los puntos los logotivos por supuesto que hay que crearlos ok para esto 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 tiene que salir ya para para tenerlo porque tenemos que hacer un una votación de cual vamos a utilizar de este porque vamos a trabajar con uno solo para que todos los otros lo tengan el video de 60 segundos ya les dije como es solo es como promocionando automáticamente las carreras que tiene la facultad de arquitectura de la universidad de panamá video de youtube que este ya sabemos como es que este es más largo por supuesto voz en off utilizando los los mismos los mismos textos que tenemos aquí ok hablando los flyers los diferentes flyers que vamos a trabajar para redes sociales y para impresión los folletos corporativos que ya les hablé con folletos corporativos es mucho más detallado con más imágenes mucho más explicado lo que nosotros hacemos aquí los trípticos por supuesto que son es igual a este tal vez pueden utilizar lo mismo aquí pero cambiándole el diseño totalmente manejándose con otros diseños y el gif publicitario que les dije de esos de 9 segundos pueden pasar creo que puede ser hasta de 12 segundos si no me equivoco de los que sería cada carrera que pueden utilizar vamos a trabajar lo que sería en grupos cada uno estoy viendo para ver somos 35 no no creo que entre más nadie aquí pueden hacer grupos son 3 4 5 6 no 1 2 3 4 5 6 7 7 7 carreras serían grupos de 5 para lograrlo serían grupos de 5 para lograrlo para las 7 carreras y está bien grupo de 5 también porque así se fijan quién es el que no está trabajando y quién no porque en verdad tienen que trabajar esto ya les dije esto es como un trabajo al cual se le está pagando se le está pagando con que vayan a pasar su práctica y tengan su técnico en licenciatura así que no puedo esperar cosas mal hechas trabajos mal hechos ok para esto para esto si ya tenemos la información ya tenemos un orden ya tenemos una línea que seguir porque al menos tenemos esto que nos podemos guiar por esto y seguir por este camino con esto ok en el brochure del que vamos a utilizar de folleto corporativo ahí si podemos utilizar mucha más información tenemos información de la de las carreras de la carrera de arquitectura cada uno como les dije tiene su abajo tiene aquí los planes de estudio que es lo que lo que dan búsquense planes de estudio de otras carreras como lo tienen ordenado miren aquí están como serían lo pueden dividir esto tal cosa lo hacen bien bonito la idea es que las personas queden conformes al ver un folleto bien hecho y puedan entender mucho más que es lo que van a dar en una carrera su trabajo de graduaciones y eso aquí es donde ahora mismo nosotros estamos en este pedazo ustedes para sus técnicos tenemos trabajo tenemos poco tiempo esto después de las dos semanas estas ustedes automáticamente tienen otra clase verdad no profe bueno de mi parte no tengo otra clase bueno entonces vamos a dejar esto para dos semanas y vamos a hacer la entrega para las terceras semanas ok para que tengamos un poquito más de aire al trabajar pero no para baguear sino para trabajar ok supuestamente tenemos que terminar en dos semanas así que sería el primero de febrero así que podemos trabajarlas hasta el 3 de febrero para entre esperemos que no pase nada y no me no me digan nada pero para el 3 vamos a ponerlo para que la segunda semana estamos haciendo una revisión ya sería por whatsapp ya los que vamos a trabajar lo revisamos o si se quiere reunir el grupo cada grupo por mi me dicen profe vamos a reunir por mi el grupo este lo que nosotros tenemos tal cosa tal 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 y listo lo que vamos a hacer desde ya es los grupos mañana tenemos ya de tener la lista alguien que me haga la lista de los grupos y las carreras que van a agarrar ya les dije cuántos son son siete son siete carreras cinco estudiantes ok así que preguntas profesor tengo una consulta si son grupos de cinco personas serían siete grupos entonces cada grupo solamente se enfocaría en una sola carrera exacto cada grupo son siete carreras cinco estudiantes cada de esos son siete grupos están saliendo porque como vemos tenemos diseño industrial aquí va uno interiores diseño gráfico arquitectura y ya van cuatro diseño moda aquí van cinco técnico de edificación aquí van seis y representación arquitectónica aquí está los siete mucho investigar mucho de trabajar así que ahora mismo no lo voy a decir que quienes van a ser los grupos eso lo vemos mañana ya alguien que se encargue de que me haga un work con los grupos y cada uno la arquitectura son tal persona con su nombre y cédula ok y comencé a trabajar ya desde ya para eso y el logo el logo tenemos que tener ya al menos un norte para el viernes tiene que estar las propuestas de cada grupo del logo que vamos a utilizar y las propuestas que vayan a hacer para dónde va el diseño ok ya les expliqué aquí hay varios diseños ustedes busquen internet para que hay varios diseños vamos a ver esto ya parece que el internet se mejoró vamos a ver hay varios a mí la verdad no me gusta mucho verlos porque a veces bueno a veces malo los diseños pero estos diseños así como que ya esto como que ya lo han utilizado ok de los estudiantes así podemos buscar otras maneras puede ser así también no hay problemas pero esto no ok para trabajar diseños mucho mejor por favor aquí miren la utp los diseños vamos a buscar otros lugares vamos a buscar hay hay que buscar de otros lugares para que veamos los admisiones este recorte está fatal mal este este está mal miren este este está limpio es un trabajo limpio un diseño gráfico excelente todo lo veo ven el uso de las letras se ve bien con el blanco el rojo y cuando aquí cambio con rojo vino a blanco miren aquí también vemos otros este fue un recorte muy raro para eso este es como la clásica disquetos paraditos con sus libritos este es otro este está mucho mejor en lo que es el diseño miren este aunque este tiene tanta información que a veces como que no sé miren este este me gustó está como ordenado en lo que es el este fue bueno no lo hubo mal aunque no me gusta mucho que todo esto esté como inclinado porque me tiende como que a ver como inclinado no sé esa parte está como rara aquí pero lo que es en el diseño me encantó hasta la foto porque se ve más natural que son ellos los estudiantes yo tengo fotos que se tomaron yo creo de varios de ustedes que se tomó una vez por la profesora yelena creo que por ahí yo las tengo se pueden trabajar fotos originales de nosotros también si quieren la idea de esto es que puede hacer algo mucho mejor de lo que tenemos ok estamos viendo flyers puro flyers ven estamos viendo para que tenga una lluvia idea de lo que se quiere trabajar lo que no este poco de cuadritos esto no 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 hay unas cosas que esto parece como una feria que están haciendo aquí porque no se entiende tantas cuanto desorden tiene un rojo tiene un verde fosforescente tiene un amarillo aquí una bola corte aquí corte acá otra bola aquí me estoy lleno de bolas esto pareciera que estuviera como un mar o algo así no sé hay que ver los diseños tenemos que ver cosas que valgan la pena miren este se ve bien tal vez la imagen puede mejorar pero se ve bien no entiendo por qué todas las cosas la quieren poner de lado pero pero bueno este es un diseño limpio miren este hicieron un recorte de ella admisión se ve bien es un buen diseño buen diseño de verdad aquí está clarito esto si lo pusieron del lado con las carreras tal vez que son y aquí está la otra información perfecto limpio se entiende cada cosa que tú vayas a ver aquí se entiende muy bien ven eso es lo que se está buscando hay que buscar cada uno profesor nos vamos a guiar con los patrones tal por los colores tal porque con la carrera que nos tocó tal cosa recuérdense que eso si en todas las que tienen que tener la portada recuérdense que nosotros sería el amarillo ok en lo que sería lo de la misma universidad de panamá a esto me gustaron por los colores pero no me gustó como que los recortes esta cosa de juego de trono como que no lo puse ahí solo como que no pero no hay muy básicos este está demasiado básico este si me encantó de verdad el diseño el arte que se trabajó fue genial hicieron hasta la sombra los logos de la universidad será el politécnico no sé qué es pero se ve limpio el trabajo súper súper limpio una persona se explicaba bien para lo que se necesitaba miren los diseños limpios ven miren aquí bueno con esto ya les expliqué más o menos lo que se está buscando mañana entonces por whatsapp en los grupos háblenlo en los grupos en el grupo este y decidan quiénes son los que van a utilizar quiénes son los que van a cómo van a trabajar y los grupos me hacen una lista de los grupos para tener aquí de los siete grupos que se van a trabajar tenemos un orden de lo que vamos a hacer ya como les dije el viernes tenemos que tener menos las siete propuestas de los logos cuáles escogen van a ser cada uno sus logos creen y escogen entre los mejor el mejor lo plantean para ver cuál puede ser para trabajar limpio sobrio para el trabajo es una universidad recuerden parece que cuando se hacen logos para eso tiene que busquen referencias limpias de un trabajo para cuando son entidades gubernamentales no puede ser un desorden de fiesta de un lobo loco tiene que ser algo bien limpio para trabajar de ahí ya partimos entonces ya la otra semana entonces bueno tiene todo del sábado desde el viernes para comenzar todo el orden del que va a ser cada uno son cinco así que pueden organizarse tres se pueden quedar en la parte de vídeo y dos se pueden quedar en la parte de 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 los gráficos ok preguntas para cerrar allá el que no entendió algo ya lo cambié 3 febrero para un poco más de tiempo preguntas profe una pregunta una consulta buen día si de aquí en adelante nacen preguntas que estoy segura que si prefiere que los escribamos en el classroom en el whatsapp por privado o el whatsapp para que tenemos cualquier cosa que se necesite del grupo ya cuando ya estamos revisando la otra semana para el jueves que tenemos una clase vamos a hacer una revisión podemos me dicen si por whatsapp o me dicen que o nos metemos en meet y hablamos esto los que tengan para ver los que han adelantado y cómo va listo gracias pero el norte que tenemos es este o sea mañana que es 21 no si profesor 21 21 enero grupos 22 22 por favor que nos suba el pdf de de esto que nos está enseñando si ya después de mañana están comenzando a trabajar si ya que cogieron el grupo vayan comenzando a trabajar todo el jueves el jueves 28 nosotros estamos reuniendo por dependiendo de que él para ver cómo va ok y por supuesto la entrega final que ya sería el 3 ok por clase cada uno con sus archivos en su pdf arriba en el cláusulo ahí está clarito no lo que sí vamos a hacer es el logo porque tenemos que escoger el un logo al cual vamos a manejar para para lo que es admisión ya después de ahí se pueden ir solitos para trabajar claro referendo aquí ya tenemos que tener los grupos la propuesta del logo y aquí también ya para lo que sería el 20 el 22 pues puede escribir cualquier hora no hay problema bueno no no creo que ahora pues me estaba escribiendo hasta las 10 de la noche cuál sería su idea del proyecto me consiguen fotos del que van a hacer listo pero fue una pregunta ¿La creación del logotipo es para la oficina de admisión o es para la carrera que hayamos escogido? Admisión Ok, gracias Buenos días, profesor, consulta Los proyectos, la parte que es audiovisual por lo menos, lo que es el video y el GIF y lo otro que es para YouTube ¿Todo eso se sube a YouTube o hay alguna plataforma o algo como se enviaría esto? En Classroom Tú lo subes en Classroom Los videos lo suben en Classroom, ahí mismo y listo Gracias Si cualquier cosa no puede o algo así, entonces ya me consultas a mí y me dices para ver qué se puede hacer, dónde se puede subir Ok Yo creo que ahí está claro, ¿no? 21 Necesitamos un coordinador de cada jefe, un jefe de coordinación, ok? Para que no ande como locos por ahí A quien yo le pueda gritar Propuesta del logotipo de admisión Vendido propuesto Lo ponen en el grupo, ok? Que vayan a hacer Señores, para estar clarito, tenemos que hacerlo bien, porque si no, no le voy a dar la nota Por ende, no tendrán su diploma de técnico ¿Estamos clarito en eso? Esto no es relajo, estamos hablando de subtítulos de técnico en diseño gráfico No, 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 no Tengo una pregunta Dígame El informe que es individual, el índice, la introducción y las generalidades de la empresa, esa sí lo va a llevar todo igual en grupo, ¿cierto? Sí, pueden mandarlo en grupo El índice, bueno, no, el índice, ¿no? El índice cambia porque tú vas a, tú tienes a hablar tus propias cosas, ¿no? Aquí tú tienes en la parte, como dice, proyecto o trabajo realizado Esto lo puse en una página, pero tú me imagino que va a ser, tienes que hacerlo en mucho más Va a cambiar Después de lo que es, eh, generalidades, cambia Pero claro, cada proyecto viene con su propio diseño, ¿ok? De cada uno Cada uno tiene su propio diseño para crear esto ¿Quieren imágenes de admisión? Yo creo que tengo las imágenes que se le tomó, yo creo, a ustedes mismos Bueno, la mayoría de ustedes estaban ahí Un año, o sea, no sé si se recuerdan que un año la profesora Yelena no, no sé dónde están, es verdad, tengo que búscala De todas maneras la voy a buscar por ahí, para tenerlas para ver Pero pueden utilizar suyas también, pueden crear, creo que diseñen Ok, esto se lo estoy enviando en PDF Esto también se lo estoy enviando Para que lo tengan Profe, y el de las medidas también, por favor El de las medidas también Vamos a hacerlo ya para que lo vayan viendo Que Que se envió Vamos a poner aquí, proyecto Vamos a poner aquí Subir Ok Aquí está Este es el que se utilizó el año pasado Cambia solo 2021 Pero lo que es aquí en este pedazo Los brochures Que son estos Ya No está en curvas Así que estamos Lo puede Le estoy haciendo un favor Que a mí nunca me han hecho esto en mi vida Siempre me dan esto Impreso Y tengo que escribir Todo lo que está aquí Todo eso es poco Todo un de texto Lo tengo que escribir Se lo estoy dando Ya En tipografía digital Ya está todo Solo tienen que usar el cerebro Con toda la información que le estoy dando Y ahí va Con el proyecto este Se pueden guiar El viernes entonces Por whatsapp Manda Envía Me envían Los jefes de los grupos Me envían los logos Afuera del grupo O sea en el privado Y entonces yo los voy a unir todos Para Entonces hacemos una escogencia De cuál Cuál es el que Vamos a utilizar Profe La lista de los grupos Ya ha hecho Que se entrega mañana Digamos Se lo envío por ¿Por qué estoy haciendo la lista? ¿Se lo envío por whatsapp? Por whatsapp Ok Todavía no estoy utilizando Telegram Y esta es la última Yo creo que estamos clarito En todo ¿Verdad? ¿Algo que faltó? ¿Todo está clarito? Sí profesor Por el momento Sí profesor Sí verdad Yo creo que está Clean Yo lo desclose Todo lo que vamos a hacer Y ustedes no tienen otra materia más ¿Verdad? Solo tienen esta ¿Verdad? Así que No pueden decirme Que hay Que no sé aquí Que no tengo tiempo Que tengo la otra materia Profe ¿En la lista del grupo También le pongo el coordinador O eso sería ya Para cuando se entrega En la lista del grupo Ponen los coordinadores Ok Bueno Aquí instrucciones No las voy a poner Porque aquí está ya El pdf Que adentro están Las instrucciones En cada cosa Y ya la hemos hablado Aquí Así que No hay más Que decir Aquí le voy a enseñar Uno que hicieron Y ahí está Este es uno De un estudiante Traducción Lo manejo Ella lo manejo En En la empresa En la que yo 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 le asisto Objetivos generales Esto es lo que trabajó ¿Ven? Claro Que esto está Muy sencillo Para lo que nosotros Trabajamos O sea Este fue un borrador Yo tuve que decirle Que teníamos que mejorar Esto Para Con diseño gráfico ¿No? Porque esto Para trabajarlo ¿No? Este es como un ejemplito Para que puedan entender Más o menos ¿Ven? Estas son las cartas Que se daban Esto Ahora Lo es digital Esto Lo veo yo Y Y si veo Su proyecto Que no está Conforme Entonces no le pongo La nota Así que tienen Que forzarse ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Ok Por ahora no Profe Gracias Este No sé Si mañana Que piensan Hoy vemos Los grupos Y mañana De los logos Le cambiamos El orden O mañana Para que lo piensen Bien Y que no Este no voy a trabajar Con él Porque este Me dejó mal La otra vez Bueno Yo creo que mejor Así como lo dejamos Para que puedan Pensar bien Quienes son los grupos Que van a hacer Y quienes van a ser El coordinador Dele chico Pues Cuídense Y Cualquier pregunta Me la hacen Por whatsapp Hasta luego Hasta luego Cuídense Por favor Hasta luego Profe Gracias Profe Gracias Profe Bye bye Hasta luego Hasta luego Profe Bye Bye